Un grupo de profesores de Cali y un grupo de profesores de Cali y un grupo de profesores de Cali y yo no me gustan pero no me gustan en este momento y no me gustan porque antes no me gustan Pues este grupo inicia en 1985 lo que nos hizo que nos reuniéramos Fue la necesidad de vender nuestras artesanías a precio justo. Porque ya había acaparadores aquí en Coetzalán, pero pagaban muy barato. Como yo desde los ocho años aprendí a bordar, le dije que me permitiera trabajar para ayudar. Pues así fue que empezamos. Formamos un grupo de 25 mujeres y luego fuimos a invitar a más en la comunidad. Cada comunidad tiene sus representantes, sus directivas y tienen sus consejos a nivel regional. De ahí empezamos y se hace eso es para tener una vida digna. Empezamos trabajando proyectos productivos, microempresas y ya de salud, de bienestar, todo eso. Entre todas decidimos que fuera un hombre náhuatl de lo que somos. Por eso dice, que quiere decir mujeres indígenas que se apoyan. Nuestra idea es un sueño de parte del hotel para tener empleo en las mismas comunidades, en las mismas socias, sus familiares que vengan a trabajar. Y pues ahí los vamos llevando a nuestra empresa. Para nosotras ha sido muy importante porque yo siempre he dicho que para mí la organización fue mi escuela. Yo solo fui a la primaria y nosotras enseñamos a otras mujeres a leer y escribir quienes nunca fueron a la escuela. Pero en la organización fuimos aprendiendo muchas experiencias. Pues las mujeres todavía tenían miedo para salirse, tenían miedo para hablar. Y ahora los veo que las mujeres ya pueden hablar todos, hablan que sea en su idioma o en español. Y yo he visto pues ya las jovencitas también pues ya están participando. También me he visto así. Gracias por ver el video.